La lección inaugural de este curso de Family Watch ha corrido a cargo de Carmelo Angulo, presidente de UNICEF y la ha presidido la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero creo que se ha puesto el foco a lo largo de toda la lección en el futuro y el futuro de nuestras sociedades, también de nuestras familias, es la infancia y desde ese foco, desde esa prioridad de la infancia tanto prioridad social, nacional, internacional como en el pequeño núcleo de la familia como esperanza de futuro se ha ido esbozando, yo creo que de forma muy acertada de qué manera invertir en infancia es inversión y no es gasto cómo en torno a la infancia debería haber acuerdos muy a largo plazo para garantizar una sostenibilidad de todas las políticas públicas que afectan a los niños y de alguna manera se ha reconocido a lo largo de la intervención de la Secretaría de Estado y del presidente de UNICEF los avances que en este ámbito se han hecho en estos cuatro años de legislatura el impacto en infancia, en la adolescencia que en todas las leyes que se ponen a partir de ahora deberá valorarse y por tanto deberá determinarse en que medida una ley sobre carreteras sobre montes o sobre cualquier otro ámbito la reforma fiscal afecta a nuestros niños y a nuestras niñas ahí está la clave Bueno, pues hemos tenido la gran oportunidad de poder escuchar una realidad muy importante y es el sacar adelante la infancia una infancia que está desprotegida pero que es el futuro de cualquier país, de cualquier ciudad en este caso lo más importante y me parece que hay que destacar y estoy con el ponente es la importancia de la educación sin educación no se saca adelante ningún país, ninguna ciudad la educación tiene que ser una educación de caridad una educación donde el niño no solamente sea feliz sino que realmente saquemos bueno, pues un futuro de generaciones emprendedoras no solamente es importante que los niños aprendan sino que aprendan para sacar la sociedad que les toca vivir Desde la dirección de la revista Hacer Familia una revista con larga trayectoria en temas de educación familiar consideramos que es una maravilla que haya instituciones como UNICEF que siguen defendiendo a capa y espada los derechos de los niños porque no los podemos dar por supuestos y en muchos países hay que seguir peleando por ellos cada día como bien ha dicho nuestro embajador ante UNICEF en este sentido la labor que realiza The Family Watch es encomiable porque sus investigaciones su proyección internacional está permitiendo destapar esta realidad tan compleja que es el mundo de la familia y en concreto el de los derechos de los niños Buenas tardes bueno, pues la verdad es que desde la red de municipios por la familia tenemos que dar la enhorabuena a The Family Watch por haber realizado una jornada excelente haber contado con dos ponentes de la calidad de Carmelo Angulo con la directada carrera profesional que lleva a sus espaldas a través de múltiples acciones representando a UNICEF por todos los países del mundo trabajando duramente y con muchísima visión por la infancia es toda una adquisición de conocimientos y toda una motivación para el resto de entidades que trabajamos por la infancia y de forma muy general por la familia y además haber estado contando con la presencia de la Secretaría de Estado de doña Susana Camarero desde luego para nosotros también es todo un reflejo del interés y la implicación que tiene el gobierno español con las familias y en este caso también trabajando con las entidades sociales como es el caso de The Family Watch por lo tanto desde la red una vez más ratificó la implicación y la ilusión en seguir avanzando y trabajando con todos en interés de la familia de reflejar el motor de la sociedad pues las conclusiones de esta sexta lección anual que hoy se ha celebrado es porque han sido muy interesantes se han puesto de manifiesto que aún queda mucho trabajo por hacer la infancia es un sector de la población que yo creo que en parte está cuidado pero que queda mucho por hacer desde la Comunidad de Madrid es algo que ese cuidado esa protección, esa ayuda y ese mimo que tenemos a la infancia se evidencia en unos niveles de protección y de cuidado altos para nosotros estos datos que UNICEF nos han dado lo tenemos presente hace tiempo y trabajamos muy duro en ello pero la lección anual de hoy lo que nos hace ver es que no debemos nunca bajar la guardia tener presente que la infancia es nuestro futuro y como conclusión que una de las medidas para poder ayudar a nuestros niños es mediante la educación y la formación Rosalía no 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 Gracias por ver el video.